¿Puedo hacer lo que yo quiera? I can do whatever I want. I can do whatever I want. Ahora veamos la pronunciación figurada. I can do whatever I want. I, I can, I can do, I can do whatever. I can do whatever I, I can do whatever I want. Great, once more? I, I can, I can do, I can do whatever. I can do whatever I, I can do whatever I want. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Yes, I can do whatever I want. ¿Y esto quiere decir? That's right. Puedo hacer lo que yo quiera. Bye, see you next time. Bye, see you next time. Bye, see you next time. Gracias por ver el video